Ella me hizo creer, que me amaba y era mentira, nunca me amó, ella me engañó, maldigo la adora. ¿Por qué te conocí a ti? ¿Por qué llegaste a mí? Si tú no me querías, ¿por qué me hiciste enamorar? ¿Por qué me acostumbraste a ti? Ahora estoy llorando por ti, me dejaste solo mi amor, quiero morirme, odio este mundo sin ti. Mientras tú te la pasas las calles, divirtiéndote con tus amigos, yo aquí vivo llorando y pensando, que no puedo seguir viviendo sin ti. Mientras tú te la pasas las calles, divirtiéndote con tus amigos, yo aquí vivo llorando y pensando, que no puedo seguir viviendo sin ti. Mientras tú te la pasas las calles, divirtiéndote con tus amigos, yo aquí vivo llorando y pensando, que no puedo seguir viviendo sin ti. Mientras tú te la pasas las calles, divirtiéndote con tus amigos, yo aquí vivo llorando y pensando, que no puedo seguir viviendo sin ti. Mientras tú te la pasas las calles, divirtiéndote con tus amigos, yo aquí vivo llorando y pensando, que no puedo seguir viviendo sin ti. Mientras tú te la pasas las calles, divirtiéndote con tus amigos, yo aquí vivo llorando y pensando, que no puedo seguir viviendo sin ti. Tu cambrón.